La mega obra del puente en arco José Manuel de la Sota, construida durante la gestión del gobernador Juan Schiaretti, marca un antes y un después en la historia y el paisaje cordobés. Está ubicado sobre el lago San Roque y forma parte de la autovía de montaña variante Costa Azul. Debido al crecimiento demográfico, el desarrollo de la zona y el incremento del turismo, se volvió fundamental encontrar una vía de comunicación más directa entre Córdoba capital y las localidades del Valle de Punilla, resolviendo de forma eficiente y sustentable el cruce del lago San Roque. La obra ejecutada por la empresa Astori Sociedad Anónima requirió una inversión de 1.750 millones de pesos y por el alto componente tecnológico exigió que fuera conducida por calificados profesionales de reconocida experiencia en trabajos con piezas a grandes alturas. El puente José Manuel de la Sota tiene una longitud total de 326 metros incluyendo los viaductos y un vano central sustentado por dos arcos de 140 metros de extensión, que se eleva a 48 metros sobre el nivel del lago. La principal particularidad de la obra es que el arco está constituido por 126 elementos prefabricados, denominados dobelas, de 2,5 metros de longitud y un peso de 15.000 kilogramos cada una, que fueron sostenidas provisoriamente con tensores de acero de alta resistencia desde las pilas. Este innovador sistema constructivo tuvo dos grandes beneficios, acelerar los tiempos y reducir los costos de obra. La construcción se realizó con dos grúas tipo torre de gran porte provenientes de China, con 60 metros de alto por 80 metros de pluma, las cuales operaron desde ambos márgenes del lago. Esta mega obra marcó todo un récord, ya que en sólo seis meses se construyeron los arcos incluyendo todos sus elementos estructurales. En total, se utilizaron unos 18.000 metros cúbicos de hormigón armado, 5.000 metros de tensores de acero y unos 8.700 metros de anclajes. Para monitorear el estado tensional del puente, durante la ejecución se utilizó un sistema online mediante extensómetros eléctricos pegados a las barras y controlados desde la oficina de cálculo. Tanto el diseño general y estructural del puente, como la ingeniería de detalle, la mano de obra de ejecución, la tecnología y gran parte de los materiales utilizados en la estructura fueron absolutamente cordobeses. La mega obra del puente José Manuel de la Sota es una postal única del paisaje serrano, que potencia el turismo y mejora las conexiones con las localidades de la zona para seguir uniendo a los cordobeses. ¡Gracias!